Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. Es como todo lo que pasa en la vida. Al principio un noviazgo, cualquier proyecto de trabajo, de estudio, siempre es muy intenso. Le dicen la luna de miel. Llego de entrega, de disposición, de dedicación, de ganas. Tal como sucede con otras relaciones o con las actividades que comenzamos. Los primeros momentos también con Dios son similares, ¿no? Hay mucha gente que se apasiona tremendamente, pero infelizmente con el pasar del tiempo, algunos abandonan ese primer amor. Y le ha pasado a mucha gente que tiene años en la iglesia. He escuchado muchos testimonios de gente que básicamente se ha salido o ha dejado de actuar en la iglesia y regresan. Este versículo de hoy nos sirve entonces de alerta para que no permitamos que eso acontezca. Ahí volvamos a las prácticas del amor que demostrábamos al principio cuando estábamos conociendo a Jesús. Si antes dedicabas más tiempo amando y sirviendo a Dios y a tu prójimo en oración, haciendo un devocional, leyendo o estudiando la Biblia. Si sentías placer al participar de reuniones, de evangelismo, de discipulado, yendo a la iglesia, lo que sea, pues hoy es el momento idóneo para que regreses a su primer amor. Fíjate lo que dice, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Allá hay un análisis personal. Así que te invito a reflexionar sobre la vida y recuerda cómo fue que abandonaste ese primer amor en ese primer momento. Luego hay que arrepentirnos, ¿no? Orar y pedir perdón reconociendo el error de haber abandonado a papá. Y luego hay que hacer las obras que practicabas al principio. Esa es la orden que nos da en Apocalipsis nuestro Padre. Y oramos. Padre querido, reconozco que abandoné mi primer amor por ti. Perdóname, Padre. Permití que nuestra comunión se resquebrajara por mi tontería y que pasara un segundo plano. Señor, hoy quiero volver a amarte tal y como lo hice al principio por encima de todo y hacer lo que me pides. Hacer las cosas que me ordenas, como amar al prójimo, sirviendo cada día más y mejor. También sirviendo a tu iglesia. Padre, ayúdame a no desanimarme y no permanecer lejos del primer amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Amén.